Amigos de Mi Mundo Motor, bienvenidos. El show de hoy está súper variado. Les mostraré el Toyota Prius, uno de los autos híbridos más famosos del mundo. También en nuestra sección de mecánico les enseñaremos cómo cambiar el anticoagulante de su vehículo. De igual forma, usted podrá saber cómo vender y comprar un automóvil por menos de 7 mil dólares. ¿Es posible? Sí, es posible. Y en Auto Corazón estaremos conversando con Damián. Él es un joven uruguayo, hispano, que tiene una colección de vehículos impresionantes. Nos dará todos sus secretos. Esto y mucho más en el show de Mi Mundo Motor. Así que prepárense, acomódense y disfruten. Bienvenidos amigos de Mi Mundo Motor. Soy Antonio. Estamos aquí en los talleres para mostrarles el paso a paso de cómo cambiar el anticongelante. El anticongelante entre un año y dos años se convierte en ácido y siempre es recomendable hacerle un cambio de anticongelante. Amigos, recordar, antes de hacer cualquier procedimiento, el vehículo tiene que estar frío. Hay que quitar el tapón que está en la parte inferior del radiador. Quitamos la tapa superior del radiador para que sea constante el fluido de anticongelante. Amigos, una recomendación. Nunca aplicar agua al sistema de enfriamiento. Lo más recomendable es aplicarle anticongelante. Después de que hemos drenado todo el líquido, procedemos a ponerle el tapón y nos aseguramos que está bien tapado. Aplicar el anticongelante. Aplicar el anticongelante. Después que tenemos lleno, arrancamos el vehículo para que haya fluido en todo el sistema y volver a rellenar. Amigos, pasados de 5 minutos del carro estar encendido, esperamos que se enfríe para volver a rellenar de fluido. Si les gustó el video, denos un like y compartan. Y recuerden dejar los comentarios para el próximo video. Empecé de vendedor. Trabajaba en un kiosco en el mall, sin papeles, como muchos acá. Fui progresando en la compañía, estuve ahí más o menos dos años hasta que pude abrir mi propio negocio. Y fui creciendo de a poco con mi propio negocio, haciendo muchos errores en el negocio que me costaron mucho dinero. Un paso para adelante, dos para atrás, así, hasta que tuve la oportunidad de volver a Atlanta y eventualmente pude comprar el 100% de la compañía, en la cual yo trabajaba antes. Hola mis amigos de Mundo Motor, mi nombre es Damián Otero y hoy les voy a contar mi pasión por los autos. Tengo 24 años, vivo en Atlanta, Georgia hace 15 años y soy de Uruguay. Mi primer auto fue un BMW 328i del año 92, que lo tuneé todo a lo máximo que pude. Tenía 16 años y fui escalando de a poco, año a año, reinvirtiendo en mi negocio. Y lo que sobraba iba a los autos, hasta el punto que pude adquirir el GTR. Luego de ahí fue un Audi R8, un Lamborghini Gallardo, otro Gallardo más nuevo. Cambié por este, por el Audi R8 otra vez. Pero me distingo más con los Lamborghinis. Usualmente en Lamborghini estamos hablando de gente joven, gente que le gusta hacer ruido, que aprieta la aceleración hasta que tira fuego y le caña de escape. Que siempre lo echan de los parking los por andar haciendo ruido, que me ha pasado toda la vida. A mí me encantan los autos, soy fan, o sea, fan de que miro un Honda y le miro el motor y sé qué tipo de motor es, si es el motor del Taypar o el VEI, todo, todo, todo. En cualquier auto, pero me atrae más el mercado de los autos. ¿Cómo puede...? O sea, este Audi es automático. Si fuera manual subiría de precio, porque es automático devalúa. Pero, ¿por qué el interior es rojo y afuera blanco y en el país hay muy pocos blancos y rojos? ¿Por qué aguanta el precio? ¿O por qué un EVO manual vale lo mismo hoy, hace 10 años atrás? ¿Por qué los M3 del 90 y pico están subiendo de precio? ¿Por qué el NSX subió de precio? ¿Por qué el Supra ha triplicado el Supra? No solamente ser fan de los autos, sino del mercado. Porque siendo fan del mercado, uno puede adquirir autos que suben de precio. Autos que tal vez uno diría, no, ese es mucho auto para mí, tal vez no lo podría pagar. Pero en vez de pagar un auto más barato que devalúa, estás pagando por un auto más caro que sube de precio. Distingue mucho y a fin del día uno puede hacer plata con los autos o manejarlos gratis, como en este caso. Bueno, mi gente, soy Amenotero. Aquí terminamos con mi mundo motor. Espero que les haya gustado mucho mi historia. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, Damián CEO. Nos vemos. ¿Cómo están mi familia de Mi Mundo Motor? Yo soy David, el Rey Ruedas. Y hoy voy a explicarles lo que tiene que ver el auto con los impuestos. Estamos en Estados Unidos y todo el mundo tiene que declarar impuestos. Y junto con la declaración de impuestos, también se vienen los reembolsos. Ya sabemos que con los reembolsos toda la raza se vuelca a la calle a comprar autos. Tienen que estar cuidadoso y muy pendiente porque ahorita es cuando los autos están lo más caro. Y no todo el mundo está por ayudarlos. Hay mucha gente que no más quiere su dinero. Necesito que por favor tomen los consejos que les ha dado el Rey Ruedas para que hagan un muy buen negocio a la hora de comprar su próximo auto. Ahora, no todo lo que tiene que ver con autos en la época de impuestos significa gastar dinero. También puedes ahorrar. Si tú tienes un propio negocio o eres trabajador independiente, puedes utilizar tu auto para descontarle las millas, la gasolina y hasta las reparaciones. Ahora, necesito que vayan con un profesional de impuestos para que les dé más información. Recuérdense que yo soy el Rey Ruedas, más no soy contador. ¡Epa, Rey Ruedas! ¿Cómo andas? Muy bien. Me acaban de recomendar esta aplicación, se llama Five Miles, donde yo puedo comprar autos usados cerca de mí. Y vengo a ti porque quiero que me ayudes para elegir el mejor carro usado con menos de $7,000 dólares. Tengo $7,000 dólares. ¡Claro que sí! Viniste al lugar indicado, yo te puedo ayudar. Esta es una de las mejores opciones que tenemos, es una Toyota Ford Runner año 2004 con un fuerte motor 6 cilindros. Buena para el trabajo, también para la familia, ya que tiene mucha fuerza y mucho espacio en su interior. ¿Y el precio? El precio son $5,500 dólares. Perfecto, está en mi rango. Otra de las opciones que tiene es que solo por $6,000 dólares te puedes llevar un 2008 Honda Accord, lo cual lo hace una excelente opción, ya que es muy económico en gasolina con un motor de solamente 4 cilindros, pero está repleto de lujos en su interior, con asientos de piel, quemacoco y navegación. Perfecto. Por último, te quería mostrar este 2010 Nissan Sentra, lo cual lo hace una muy buena opción, ya que sus partes de refracción y mantenimiento son muy, muy económicas, lo cual te permite manejar un excelente carro a un muy bajo costo. ¿Cuánto cuesta este carro? Este carro está alrededor de unos $6,000 dólares. Perfecto. Muchísimas gracias, Rey Rueda. Yo creo que con esas explicaciones que tú me diste ya tengo mucho más claro qué decisión debo tomar. Hola, mis amigos de Mi Mundo Motor. En días soleados como este, todos sabemos las precauciones que debemos tomar a la hora de ir manejando, pero ¿te has preguntado qué debemos hacer cuando está lloviendo? En este video se lo mostramos. Los limpios parabrisas son uno de los elementos de seguridad del coche que muchas veces nos despreocupamos si solemos pasar por alto, pero es muy importante mantenerlos limpios parabrisas en perfecto estado para así garantizar una correcta visibilidad al volante. Limpia tus retrovisores si están sucios. Esto ayudará para mejorar aún más la visión al momento de manejar. El agarre al pavimento es fundamental al momento de manejar bajo lluvia. Es por eso que debes vigilar que tus neumáticos no estén lisos. Se debe reducir la velocidad al menos un 10% de lo habitual. Además, cuanta más velocidad, más lluvia incidirá sobre el parabrisas, por lo que la visibilidad se verá reducida. La distancia de seguridad debe ser mayor, más o menos el doble de lo normal. Hay que evitar riesgos innecesarios. Aunque no sea de noche y en el caso de las lluvias, es fundamental que el resto de conductores noten nuestra presencia y nos puedan ver con antelación suficiente como para reaccionar en caso de accidente. Además, las luces en los días de lluvia se reflejan en la carretera, facilitando aún más la visión del resto de los vehículos. Chequear que las luces delanteras y traseras estén en funcionamiento, ya que su uso es obligatorio durante la lluvia. El aguaplaning es un efecto que se produce cuando los neumáticos no pueden evacuar el agua que hay en la calzada. Esto hace que el coche se deslice. Lo que hay que hacer cuando ocurre es reducir la velocidad cuando nos encontramos con charcos o balsas de agua, pero nunca frenar. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden darnos un like, compartirlo y dejar su comentario para el próximo video. Buenas tardes, estamos en las instalaciones nuevamente de First Class Collision Center y nos encontramos aquí con este proyecto. Este proyecto es un proyecto de restauración. Este es un 1968 Mercury Cyclone o Cyclone en inglés. Después de que ya le hicimos Sun Blaster a la Fender, que ya le quitamos toda la pintura. Anteriormente el golpe estaba relleno solamente con bando o pasta. Entonces ahorita vamos a sacar el golpe tal como es. Le vamos a dar una pequeña limpiada aquí. Solamente un poco porque ya está el metal. Entonces aquí ya voy a empezar a sacar el golpe y van a estar observando un poquito acá. Ya está prácticamente derecho. Ahora ya nada más vamos a rebajar todo esto y vamos a hacer... Yo creo que vamos a tener que hacer un pedazo de metal aquí. Igual que en la parte exterior del Fender. Le vamos a recortar y vamos a soldar con la T-Welder que ya más adelante les vamos a ir demostrando cómo se hace. Hola amiga, ¿cómo estás? Oye, dame un momento que mi celular se está descargando. ¿Me escuchas amiga? Sí, te escucho perfecto, cuéntame. Oye, es que fíjate que tengo una cita con el chico que me gusta y no sé qué ponerme, voy al centro comercial. En serio, no lo puedo creer. Oye, pero te quería pedir si me puedes maquillar. Claro que sí, vente a mi casa, te espero. Ok, apenas salga del mall y llego. Ok, suerte amiga, besa. Bye. Bye. Ay, amiga, estoy muy emocionada. Creo que de verdad él es mi casa. Bueno, pero no te apresures. Recuerda que tienes que conocerlo mejor, apenas en la primera cita. Bueno, tienes razón, ponme esta. Ay, pero eso es como muy oscuro. Recuerda que en la primera cita no puedes usar tanto maquillaje. Yo creo que lo que te hace falta es un poquitito de color en las mejillas. Bueno, tienes razón. A ver, perfecta. Bueno, vamos a que necesites elegir mi ropa. Bueno, muéntenme que compras. Vamos, vamos. Amiga, viniste en tu Prius. Ya te muestro. Wow, ¿cuánto espacio hay aquí? No sabía que esta cajuela era tan grande. Sí, me encanta. Mira, me voy a poner este con un top negro. Ay, está bellísima, pero demasiado corta. ¿Tú crees? Sí. Mira, este vestido te va a encantar y me queda genial. Ay, está precioso, pero muy pegado. No me parece para una primera cita. Bueno, de lo que sí estoy segura es que usaré estos zapatos. Están espectaculares, pero muy altos y elegantes. Bueno, déjame ver qué tal este vestido. Este está divino. Me encanta el color, el diseño. Yo estoy segura que te va a ir súper bien. Cuéntame ver qué tal estorusta. Ay, está previste un poco, para todo lo que está creando. Ya tide, vete, yrete. Ya casi, y me Stress. Ya, baik. Gracias por ver el video.